Ya no es como el tabú de, ay, son hombres que se visten de mujer. Ay, mana, ¿te vas a reiniciar el Windows con esos golpes? Hello, pequeñuelas, ¿cómo están, pedacitos? Oigan, déjenme platicarles que hemos venido a ver una obra que se llama Ábranse Perras. Llegó la mera, mera. Oigan, pero se trata de unos, de unos drags. La verdad no sé mucho de esos, pero nos van a dejar entrar para ver cómo es el proceso de, cómo se maquillan. Bueno, todo ese proceso lo van a ver aquí, ¿ok? Así que quédense viendo todo el video, está súper interesante. Neta que esto me pone súper feliz, vean. Empoderadas, mamasongas, chiquitongas. Cómo se viste una draga, cómo se maquilla una draga. Cuánto cuesta hacer draga. ¿Cuánto les han de pagar? No sé, todo eso lo voy a preguntar. Así que esperemos a que nos dejen entrar. Nos están fumigando como cucarachas. Guau, besos, vestuarios. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien. Mucho gusto. Gaby. Ay, guapísima. Ay, no, ahorita ando bien destruida. Ay, claro que no, mira ese pelazo. ¿De quién es este camerino? Mío. ¿Es tuyo? Sí. Ah, bueno, ¿tú cómo te llamas? Madison. Madison. Bueno, de hombre no, pero de mujer sí. ¿De verdad? Oye, cuéntame, ¿ya te vas a empezar a arreglar? Ya. ¿O todavía no? Ahorita me van a dar un refresquito, pero ya. Ay, qué padre. ¿Esos son los vestuarios que vas a utilizar? Guau, están increíbles. Qué maravilloso. De esto rojo. De la peluca. Oye, este es más perras que una. O sea, con camerino privadito. O sea, bien padre la luz. Sí. O sea, ven los vestuarios increíbles que están. En el cómic. Sí. Oye, ¿y de qué te vistas tú? O sea, ¿tienes un nombre? Madison. Madison, así se llama. Es que haz de cuenta que nosotros hacemos drag, no es como el transformismo normal, ¿sabes? Ajá. De que el transformista que caracteriza a personajes. No sé si ya tenemos personajes y los desarrollamos como nosotros queremos. Ah, ok, ok, ok. Y tienen diferentes vestuarios, diferentes pelucas, pero siempre te llamas Madison. Madison, sí, la más. Madison la más. ¿Cuánto maquillaje te compras? Pues es que ya tengo como, no sé, mucho. La verdad es que unos me los mandan. Por ejemplo, estos me los mandaron. Las marcas de que anúnciame y te manden. Ay, bueno. Ay, influencer. Influencer, hermana. ¿Eso para qué es? A ver, Cuidado. Mira, me voy a tapar la ceja con este. ¿Qué es corrector? Pegamento. ¿Es corrector? Es como un... Digo, corrector. Sí, ¿no? Un print. Print, sí. Resistol. Resistol, exacto. ¿Y por qué saca la lengua y le...? Es que, haz de cuenta que si está seco, queda grumoso. Entonces, si le chupo... Queda más suave. Queda más suave. Ajá. Oye, ¿cuánto gastas en pinturas más o menos? O sea, una idea que tú digas, para hacer, para vestirte como yo, para maquillarte como yo, ¿cuánto más o menos necesito? Pues yo creo que algunos... Mira, la base, a lo mejor vale unos 800. Los polvitos compro de los económicos. ¿Cuál base usa? Uso la de... Mira, aquí está. ¿800 pesos? Smashbox. Ah, o sea, ¿tiene que ser una base específica? O sea, puedes usar cualquiera. Cada cara es diferente. Pero a mí, como tengo la piel como medio seca, trato de usar en líquida para que se vea más... Más... Más homogénea. Qué mucho gusto. Gracias por salvarme la palabra. ¿Cuánto te tardas más o menos en maquillarte? En maquillarme una hora veinte. ¿Una hora veinte? Sí. Yo dos segundos, pero no me pongo ni más. Mira, puro polvito. Ojerosa. Y cloch. Claro. ¿Cuántos vestuarios tienes? No, como unos 150. ¿150? ¿Y dónde te los mandas a hacer con una señora? Tengo mi diseñador en Tijuana. ¡Oh, my God! Mi diseñador en Playa del Carmen, que es el que más, o sea, más recurrente le pido. Pero ahorita el que me los hizo es de Tijuana y de Monterrey. De Guadalajara tengo otro. Pero ahí la llevo. O sea, es como para no cargarle la mano a uno, le pido dos a este, dos a este, dos a este. ¿Y tú los diseñas? Sí. Regularmente me meto a Pinterest. ¿En serio? Todo mundo hace eso. No, no, no. Y ya de ahí este, pues me voy. ¿Y cuánto te cuesta cada vez? ¿Eso es primer? Sí, para que se vea la cara de niña coreana. Oye, ¿y cuánto cuesta un vestuario? Por ejemplo, estos valen de que de tres mil, cuatro mil, cinco mil. O sea, cada uno está, el más barato de los que compré estos son de tres mil y el más caro como de cinco mil. Pero ya con zapatos, con peluca, o sea, las pelucas valen de que dos mil, unas mil quinientos. Un look completo te puedes gastar hasta diez mil pesos. Diez mil pesos si tú te quieres vestir de, se me ve el nombre. ¿Draga? De Draga. De Draga Pocket, sí. No manches, ¿y cuál es el vestuario más barato que tienes? Pues de los que yo hago, de que, ay, vamos a Tepito. Si me metes cadenita y el cinco. ¿Sí? Sí, claro. O sea, ¿más o menos cuánto? Pues de que tus quinientitos, yo creo. Oye, ¿y zapatos? ¿Cuánto te gastas en zapatos? No, mucho. Esa sí es mi obsesión. Sí, los zapatos. Hay veces que ni los ocupo. Yo también. Ni los ocupo y ahí los tengo guardados. ¿Y cuánto te cuestan los zapatos que tú compras y dónde los compras? En Guadalajara hay unas tiendas como más para, es que te podría decir que de drag queen, pero no. Porque llegan mujeres y les encantan ese tipo de zapatos. Por ejemplo, las botas que tengo allá con un chingo de pedrería, los tenisitos que tengo de acidez suela, las botas bicolor, tengo botas altas. O sea, tengo un chingo de zapatos que mi marido me regañaba antes de comprar. Ay, tú olvídate. A veces le digo, cállate que tengo que verme bien porque de ahí comemos. Ah, exactamente. Entonces, ¿cuántos zapatos dices que tienes? ¿Más o menos? Yo creo que unos 100. 100. 100 pares. Hay varias ramas del drag. Por ejemplo, hay drag oscuro, que son como de que brujas, de que monstruos. O antes había el drag de old school, que está como más apegado a las Islas Canarias, que se hacían pelonas, con un postizote y los ojos así hasta acá. A mí no me gusta. A mí entre más natural y más femenino se vea. Es mejor. Mi drag se llama, es como fishy, como lo más apegado a una mujer. Ah. La verdad es que era como, antes estaba bien satanizado, ¿no? Ay, qué viste de mujer. Sí, exacto. Y aparte era como que, ay, eso es del diablo. Cosas así. Y es algo raro. O sea, lo tomaban de esa manera. Y ahorita ya es algo normal, ¿no? No, ahorita estamos en el teatro, imagínate. O sea, hemos pisado teatros cristianos, donde sí nos dicen, o sea, no hay problema que sean drag queens, pero sí necesito que le cambies el nombre de perras del mal. Que sean las perras del drag. O sea, por el puro nombre de que el lugar es cristiano, no se puede. Ah, pues le cambiamos a las perras del drag, pero ya no... Ya no es como el tabú de, ay, son hombres que se visten de mujer. Ay, mana, ¿te vas a reiniciar el Windows con esos golpes? Es para que se adhiera, hermano. Vamos a ver el resultado final y vas a decir, chingas, yo también me quiero golpetear. Aquí ya borramos y ya quedo en alguien. Un día, un día, un día podrías vestirme de... Sí, claro. Sí, y maquillarme y todo ese rollo. Claro, claro que yes, dijeron las niñas. Oigan, pónganme aquí sus comentarios y les gustaría verme así de que bien perra, bien perra como ella. ¿Cuánto te duró un maquillaje así? Como, sí me puede durar yo creo que unas 10 horas. ¿En serio? Hemos tenido tour de medios en los que a las 8 de la mañana ya estamos listas, que nos empezamos a maquillar a las 6. Y son las 10 de la noche y todavía estamos intactas. El maquillaje intacto, pero la barba verde, verde. Aparte, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo trabajaba en otra cosa... ¿En qué trabajabas? A ver, platicame. ¿En qué trabajabas antes de ser una drag? Era animadora infantil. ¿En serio? ¿En serio? ¿De qué le hacías? Estaba del vaquero. No, es muy... Ellos ahí con anas. No lo digas. Eso sí se crece entre las otras. ¿En serio? ¿Y qué te dio por salirte de vaquero y venirte a una drag? A vaquera. A montar viejos. A montar viejos. No, es que darte cuenta que me fui a Cancún a vivir a Playa del Carmen. Y luego en Playa del Carmen, este... Fui a hotelería, pero no me gustó porque evidentemente todo el día en el sol trabajar de animación. Y un amigo trabajaba en la barra de un antro. Y me dijo, güey, están ocupando alguien para subir. Y yo le dije, pues yo nada más sé conducir y así hablar y poquito y todo. Y me dijo, ve, güey. Y fui y me encantó. Me quedé y ahí empecé. Ahí estuve dos años y medio trabajando. Y luego me metieron a concursos de belleza allá. Estuve en un certamen de belleza. Y gané el certamen. ¿En serio? Sí, el nacional. O sea, estuve en un... Aquí en Ciudad de México vine a representar a Quintana Roo. Y gané el Señorita México. ¿En serio? Y yo tenía bien poquito de dedicarme a esto, pero luego ya me decían. ¿Ves? Tienes madera para esto. Ay, te la creíste y dijiste. Yo no quiero ser madera, yo nomás quiero tronco. ¿Cuánto gana una drag? Depende. ¿De qué? De lo que sepas hacer. ¿Y qué tienes que hacer? O sea, por ejemplo, hay unas que... Yo, por ejemplo, sé bailo, medio canto. Ya tengo mi canción que luego te la voy a poner para que la escuche. ¿En serio? 3, 2, 1, ven. ¡Uja! Llegó la que anima. ¡Uja! La dama divina. ¡Uja! La que te pone para arriba. ¡Uja! ¡Wow! Es como un reggaetón, hermana. Yo cobro caro, hermano. ¿Cuánto cobras? O sea, si alguien te quiere contratar para que vayas, no sé... A mi fiesta. A mi fiesta o a un evento grande o así, ¿cuánto más o menos andas cobrando? Por ejemplo, una fiesta fuera de la ciudad de Guadalajara, 15. 15 mil pesos. Ajá. Sea lo que sea, evento o así, o tiene que ser fiesta nada más. Fiesta o antro. Fiesta o antro, 15 mil pesos. Sí, no importa. Nada más que sí, yo pongo también las reglas de que, oye, ¿sabes qué? Son 45 minutos, ya si quieres vender el mitangre, tú sabes, y así, que le saquen. ¡Ay, el mitangre! Entonces cobras 15 mil pesos, es lo que tú ganas como draga. ¿Y cuánto es lo menos que gana una draga? De, yo creo que uno, hay lugares que sí son bien pichicatos. ¿Sí? Sí, que son bien codos, de que 500, 300. ¿Ay, en serio? Sí, yo por eso eso no le dijeron la bendición. Besito. Besito original, dijo Brenda, va a estar en serio. ¿Sí o no? Loba. Loba. Bueno, entonces si ganas bien. Sí, hermana. Ya sale pa' carne, porque cuando me dedicaba a otra cosa, no todos los días. ¿No conocías la casa? No. Puro vikingo de los... Puro vikingo de los... ¿Vos también sabes? Sí. Puro 55 mil pesos. No, y a ti te tomó peor. Ándale, güey. Este sí es de hechizo de draga. ¿Sí? Sí, mira la nariz. Ya estás lista. A ver. ¿Qué te pusiste? Pura media, pura media. ¿Es pura media? Pura media y nomás me puse unas bolitas del Pons con los potevones así de aquí. Para que me dé forma. Puro Natus. ¿Natural? ¿Todo es natural? Sí, puro caldito de pollo me inyecté. ¡Qué perrusca! Hechizando. ¿Qué te pones? ¿De qué? De pecho, pues ya. Nada. Mira, puro cuajo. ¿Puro cuajo? No, bien. ¿No te pones nada así tú? Una bolita de pus. ¿Y ya? ¡Loba! Ay, a ver, ¿qué? ¡Berrísima! ¿A poco eres el que está barrísima? El chino, hermana. El chino, el que le dice tu cabello. Tú eres chino, sí, soy yo. No puede ser. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Rudy. ¿Rudy? ¿Rudy? La perla del Caribe. Mucho gusto. Mucho gusto. Guau, a ver, date una vueltica. La verdad es que... La verdad es que... A ver. A ver. Déjame calentar el botito, hermana. Ese pasto se llama mechica a los aguacates. Mira, se habla el comercio. No, déjame. Ya nomás le pellizcas aquí. Porque el payaso... Copitas. Salta. Ah, el payaso sale y todo soltando la carcajada. Eso es cuando vendes algo, hermana. Cuando vendes algo y quieres que te paguen al instante. Saliendo el payaso, sueltas la carcajada. Porque me dicen... ¿Te pueden cargar esto? No. Saliendo. ¿Por dinerito? Ahí está. Claro, mija. Y ya te lo maquillen ahí para que se vea más. Aquí. Porque yo ya tengo pellejito. Ya tengo el pellejito listo para qué. Es que con tanto carlos fue lo que sí, cheta. Guau, ven cómo se ve. O sea... Hermana, es súper hechizo. ¡Qué truco! Súper hechizo, beso. ¿Y yo me las quería operar? No mucho, olvídate. No mucho. ¿Quién te va a cuidar en la recuperación y más acá en Ciudad de México? ¿Va, Oja? ¿Le pueden poner más oscrito? Sí. Guau. ¿Cómo tener unas boobies grandes sin operación? Unas boobies de impacto sin operación. ¿Cómo tenerlas? Este es el truco. Guau. Ahí está. Ahora toca ponerte la peluca. La peluca ahí. ¿Cómo te pones el pegamento? Fíjate, esto es un truco publicitario. No, esta sí. Fíjate que como esta no bailo tanto, me la pego lo menos que se pueda, pero bien asegurándola para que no se me vaya a caer. ¿Ya se te ha caído una peluca en escenario o así? Sí, pero en un ensayo general. O sea, no en... No, no, no en show. Se me cayó porque, este... Me la pisaron los bailarines en una... ¿En la arrancar? En una pirueta. En una, este... Sí, en un acto. Y quedé limpia pelona. Aquí le pongo pegamentito aquí. Aquí ya estoy tocando otra vez mi cabello. Y esto hace que evidentemente al arrancarlo se venga con todo y cabello. Por eso se nos cae muchísimo cabello de aquí. Sí, gracias. Pero ahorita lo que voy a hacer es que solamente lo voy a pegar de aquí. Ay, no te duele cuando te lo arrancas de ahí. Sí, muchísimo. Pero estos son gajes del oficio. Y ni mal. Y va la peluca. No, 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 manche. Ah, mamona. Mamona. La babosa. La babosa. La nariz. La nariz. Divina. Divina te ves. No manches. Es espectacular. Es que en verdad, qué envidia de la buena. Del señor que viste llegar. ¿Qué le pasó al señor? Pues ya se fue, verdaderamente. Mira, hermana. En cabello negro. ¿Ese eres tú? Sí, claro. No. A ver, no le requieren más chiquitos. Porque me quieren mucho. Ay. Y te digo la verdad, ahorita los niños, o sea, tengo muchos fans que son niñas y que les gusta como inspirarse de que, ay, yo quiero ser madisona. Y está bien padre, porque los papás también las apoyan. ¿En serio? Sí, mi. Ven. A ver. A ver, ven. Este es otro tipo de drag. ¿Ella es otro tipo de drag? Sí. Es el lado oscuro. ¿El lado oscuro? El que no trae nada de cristales. Así me despierto yo. Literal, así es. Así es, ¿verdad? Así es. Aquí es para mí. Sí, sí, me dices, güey, eres la monja del conjuro. Gracias, gracias. ¿Tú cómo te llamas? Mista Boo. ¿Mista Boo? Mista Boo. Mista Boo. Boo. Ay, mira, a ella sí me parezco. Ahí está. De hecho, ella tiene un personaje también que es infantil. ¿Tú? ¿Tú? Ah, no, el mío es el mayor, la Gilbertona. Ah. Qué lobas. Es pequeño. Yo ya estoy lista también, ¿eh? Ya estamos listas para empezar el show. Venga, loba, más perra que nunca. Gaby, cinco minutos. ¡Uh! Estás bellísima. Bueno, ya va a empezar el show, te deseamos muchísima suerte, muchísimas gracias por tu tiempo. Ay, gracias. En verdad, mira, aquí nos vemos. Gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos, de verdad, eres un encanto. Te ves preciosísima. Déjenme todos sus comentarios aquí, si les gusta, no, claro que no va a reventar esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Claro, claro que sí les va a encantar si quisiéramos todos uno, maquillarnos y vernos así. Muchísima suerte. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. ¡Ay, drag! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡La Maddie! ¡La Maddie! ¡Gracias, bebé! ¡Muay! ¡Besos! Síganme en mis redes sociales, también en sus redes sociales. ¿Cuándo son sus redes sociales? Madison Bas Rey. Madison Bas Rey. Sí. Aboné en Instagram todo. Facebook, Twitter, Instagram, Grindr, este, y todos esos... ¡Ja, ja, ja, ja! Síganos en nuestras redes sociales. Entonces, besos, escríbanos aquí, activen la campanita, suscríbanse y vámonos que el show va a comenzar. ¡Uh! Fue que desaparecieron mis clubes. Erro, se metieron con la chica equivocada. Después le hicieron creer a la gente que de un camerino era mi sugar daddy, que me compraría la corona, pero nunca llegó. Ni corona, ni tecaje. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.